Muy bien, estamos de retorno, lo habíamos señalado, tenemos entrevistas, son las 21 horas con 50 minutos en todo el país y nosotros pues avanzamos con el programa. Como siempre le hacemos la invitación para que se comunique con nosotros, 720-50-222 es el número que sale ahora en pantalla, si usted puede participar del programa, eso es muy importante para nosotros como Avia y a la televisión. Tenemos entrevistas y hemos visto la actividad y de hecho el Centro Estratégico Latinoamericano dejó política, el SELAJE en todo caso ha estado con distintas actividades y dentro de ello, por ejemplo, esto que se ha mostrado, este estudio, Bolivia habría perdido 74 mil millones de dólares, este es el dato, sin la nacionalización. Ese es el mundo, ese es el estudio y queremos hablar a partir de ello porque está con nosotros el investigador precisamente del SELAJE, Sergio Pascual, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches y un saludo a todos sus televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo, sabías que tenías muchas actividades, pero bueno, estos minutos para hablar. Y me llama la atención esto que te mencionaba, es una cifra grande, 74 mil millones de dólares, que Bolivia habría perdido si no llevaba adelante la nacionalización, así parte, ¿no? Efectivamente, en el SELAJE tenemos un equipo de investigadores del más alto nivel en materia económica que vienen haciendo trabajos de análisis, cotejando distintos modelos, en particular algunos con regresiones de lo más complejo que incluyen datos de todas las variables macroeconómicas y microeconómicas de los últimos 20, 30 años en Bolivia. Y gracias a ese modelo complejo somos capaces de estimar qué habría pasado en el país si no se hubieran dado las medidas políticas que se dieron con la nacionalización de los hidrocarburos. Y los datos que nos arroja ese estudio, básicamente lo que vienen a decir es que se habrían perdido del orden de dos PIBs de 2017, el dato que dabas tú, 74 mil millones de dólares. Pero es que esos 74 mil millones de dólares en estos años, de 2006 a 2018-19, significan muchas otras cosas. Significan, por ejemplo, que se estima que uno de cada ocho empleos creados en Bolivia en esos años provienen del impulso que permitió esa nacionalización de los hidrocarburos en términos de inversión en distintas áreas. Casi 670 mil empleos nuevos gracias a ese proceso. Estimamos también que prácticamente se duplicó, si no un poco más, el consumo de los bolivianos gracias a ese impulso y a ese estímulo económico que vino de la mano de los recursos que dejaron de salir al exterior y se quedaron en el país. Y eso permitió mejorar la vida de los bolivianos, por decirlo en un término que se pueda entender. Algo así como que cada boliviano podría, gracias a esa inversión, puede haber comprado una televisión al año más de lo que podría haber comprado si no se hubiera dado todo este proceso. Ese es el crecimiento que se percibe en la economía, en el bolsillo del día a día de los bolivianos gracias a ese proceso. Mira Sergio, es importante poner en contexto también ustedes cómo vienen desarrollando estos indicadores, estos estudios, porque como centro estratégico latinoamericano de geopolítica vienen trabajando en este tipo de estudios. Si nos puedes explicar un poco eso, porque quiero vincular precisamente al trabajo que han desarrollado. Puede que desde el primero de mayo del 2006 que se nacionalizan los hidrocarburos acá en Bolivia, hemos tenido estos indicadores positivos con el modelo económico y bueno, un tema de que Bolivia lleve la mejor economía, el mejor crecimiento en la región durante varios años consecutivos. Pero a ver, analicemos la situación. ¿Cómo ustedes, como CELAG, abordan este tema? ¿Qué tipo de estudios realizan ustedes? Y a partir de ello, ¿cómo se enfocan en Bolivia? Esa es la pregunta. Bueno, somos un centro que se dedica fundamentalmente a estudiar la región latinoamericana, compuesto fundamentalmente por investigadores latinoamericanos, aunque algunos de nosotros vengamos de otros lugares del mundo, y que básicamente hacemos dos tipos de estudios. Algunos de ámbito económico, como este que acabamos de describir. Hemos hecho otros estudios similares, en particular, por ejemplo, qué hubiera sucedido o qué ha sucedido en Argentina y por qué Argentina se ha metido en este ciclo inflacionista después de liberar el tipo de cambio. Estamos empezando otros estudios también sobre... Bueno, perdón, estamos empezando. Hemos terminado recién un estudio sobre la reforma laboral en Chile, que supondría esa reforma laboral en términos económicos para la clase trabajadora y para el estímulo de toda la economía. Vamos a empezar un estudio también en Perú dentro de muy poco. Y además de todo eso, hacemos también estudios de percepción pública. Llevamos más de 10 encuestas en el último año y hemos analizado cuál es el comportamiento, no solo electoral, sino también sociológico, de los distintos países latinoamericanos donde entendíamos que había que poner el foco. En particular Bolivia, porque tiene elecciones este año, lógicamente, en Argentina, pero también estuvimos en Colombia en las presidenciales del año pasado. Hemos hecho un estudio cualitativo en Perú hace apenas dos meses y tratamos de entender qué sucede en la región, qué sucede en cada país y qué sucede también de forma armónica, porque a veces también se dan movimientos que son sinérgicos entre los distintos países. De hecho, hicimos dos encuestas acá en Bolivia, una en marzo y otra en agosto, que nos arrojaba una información que era cuando menos interesante. Mientras que estábamos viendo cómo en Argentina, en cuatro años, el presidente Macri había dilapidado todo su capital político y había caído en las encuestas y la sensación sobre su gestión estaba por debajo de un tercio en la valoración, acá nos encontramos lo contrario. Después de más de una década de gobierno, los ratios de devaluación del presidente Morales y los ratios de devaluación de la gestión son extraordinarios. Hay muy pocos países en el mundo donde después de una década de gobierno nos podemos encontrar con que dos de cada tres bolivianos valoran positivamente la gestión o que hay 20 puntos de ventaja en las sensaciones positivas hacia lo que pasa en el país respecto a la negativa. Por decirte solamente algunos de esos datos que indagábamos. Mira, hay un dato, porque estamos en elecciones importantes, obviamente, acá en Bolivia, en Argentina, y eso significa, por ejemplo, empezar a abordar y tomar en cuenta estos indicadores que ustedes mencionaban. ¿Por qué se enfocaron en Bolivia? Quiero cerrar la primera pregunta en temas de nacionalización y luego ya me voy al tema de la política que me explicabas. Bueno, nos enfocamos en Bolivia en el tema de la nacionalización, como nos enfocamos en Argentina con el tema del tipo de cambio, o nos enfocamos en Chile con el tema de la situación del mercado laboral, por dos razones. La primera porque es un elemento que ha modificado estructuralmente la realidad de la economía en cada uno de estos países. En particular en Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos supuso una transformación integral del modelo económico boliviano, porque alteró cualitativamente la capacidad que tenía el gobierno para estimular la economía y para hacer llegar a cada uno de los bolivianos nuevos recursos, tanto para emprender y formar nuevos negocios, como para poder consumir y estimular la demanda interna. Es decir, fue para nosotros el hito capital y nos hemos dedicado a estudiar esos hitos capitales. Y en segundo lugar, porque son hitos capitales políticos. ¿En qué quiero decir con esto? Que no es simplemente un movimiento de mercado, es un movimiento, una decisión política que altera la realidad socioeconómica de un país. La decisión sobre una reforma laboral en Chile altera la realidad socioeconómica del país y es una decisión política. La nacionalización de los hidrocarburos fue una decisión política en su momento acá en Bolivia, aquel 1 de mayo de 2006, y así lo fue también la decisión del gobierno de Macri, que hemos visto a donde ha llevado Argentina, cuando decidió eliminar el tipo de cambio flotante que se tenía allá en el país. Esas son las dos razones que nos llevan a hacer este tipo de estudios, porque estamos acostumbrados a ver cómo distintos think tanks o distintos analistas predicen resultados sobre determinado tipo de decisiones políticas. Nosotros hemos dicho, bueno, como hay mucha gente hablando de todo esto y cada cual opina como quiere o cree o estima, nosotros vamos a hacer el estudio, vamos a modelar qué pasaría en el caso de que no se hubiera hecho, qué ha pasado en el caso de aquellos lugares donde se ha tomado ese tipo de decisión política. Y cuando correlamos y hacemos discurrir en paralelo esos modelos para ver qué sucede, nos encontramos con esto, 74.000 millones de dólares. No es poca cosa en un poco más de una década. No es una cifra pequeña, si vale el término, ¿no? 6.700 dólares por boliviano es el dato, si haces la división. Es lo que... El equivalente, digamos. El equivalente. Hablabas de este otro comportamiento que como CELAC también han estado haciendo, entonces este tema de las sensaciones, de cuál es el escenario, qué se espera, y de hecho me parece importante por cómo se vaya a configurar a partir de este proceso eleccionario que tiene Bolivia y que tiene Argentina este 20 y 27 de octubre. ¿Cuál es la diferencia desde esta lectura como región que tiene en este escenario, en este contexto? ¿Qué va a significar este proceso de Bolivia y Argentina, por ejemplo? Bueno, digamos que si hacemos zoom a cada uno de estos países podemos decir varias cosas, ¿no? Lo primero que podemos decir es que cuando nosotros analizamos la situación sociopolítica en un país tratamos de no quedarnos solamente en el dato electoral, en la estimación electoral, sino que tratamos de hacer zoom a lo que pasa en el país. Es decir, a cómo se siente la gente, por un lado, y a por qué se siente la gente así, por otro lado. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, observamos que el rechazo al presidente Macri era, bueno, pues cercano al 80% de la población, ¿no? Y indagábamos los porqués, ¿no? Y nos encontramos, bueno, pues que los argentinos tenían miedo a perder el empleo, los argentinos tenían un alto rechazo a la situación económica y a cómo se estaba gestionando esta situación económica, y todo aquello había derivado en sensaciones también hacia los distintos personajes del arco electoral, ¿no? Y en particular hacia el presidente Macri. El resultado era que incluso gente que no estaría dispuesta a votar al kirchnerismo, en algunos casos, lo iba a votar, y de hecho lo votó, fuimos una de las pocas encuestas que acertamos en las elecciones PASO que se dieron hace muy poquito, el 6 de agosto, el 11 de agosto. Estaban dispuestos a votarlo porque lo que querían básicamente era sacar a un presidente que entendían que había dilapidado la bonanza económica de Argentina. En el caso de Bolivia, en el caso de Bolivia nos encontramos justo lo contrario. Nos encontramos con que después de más de una década de presidencia y de gobierno del MAS, cualquier analista externo que no conociera el país diría que debe haber un desgaste muy importante. Y por lo tanto los indicadores, bueno, en ningún caso, lo normal después de 13 años de gobierno es un deterioro producido por la natural gestión del gobierno. Y aquí no nos encontramos esto, nos encontramos, desde que nosotros hemos empezado a analizarlo, que dos de cada tres bolivianos valoran positivamente la gestión del presidente Morales. Lo tenemos publicado en nuestra página web. Y además las sensaciones que tiene la ciudadanía boliviana respecto al devenir de la situación de su país también son positivas, casi 20 puntos de diferencia entre las positivas respecto a las negativas. Es decir, mientras que en Argentina veíamos pesimismo, aquí vemos optimismo. Eso no significa que los bolivianos piensen que todo está hecho, pero dicen, bueno, la cosa marcha. La sensación es radicalmente diferente. Y claro, cuando uno indagaba, efectivamente se encontraba con esto. La sensación de que en los últimos años había mejorado el poder adquisitivo, la sensación de que había habido un reenclasamiento positivo. Fíjese, ese es un dato muy interesante. Mientras que en Argentina, el 75% de los argentinos nos decía que habían caído de clase social, es decir, que si antes eran clase media, ahora eran clase baja, aquí nos encontramos con el fenómeno contrario, que casi la mitad de los bolivianos sentían que en los últimos años habían subido de clase social. Todo eso dibuja un escenario, desde nuestro punto de vista, favorable a la reelección del presidente Morales, porque básicamente lo que nos están diciendo los datos es que la gente está satisfecha. ¿Eso significa que esté exultante con el gobierno? No, pero está satisfecha. Y teniendo en cuenta cómo está la región hoy día, creo que es un dato más que reseñable. Nos estamos encontrando con que en Perú hay una crisis institucional que está derribando la legitimidad de las instituciones. En Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, efectivamente. En Ecuador, 350 detenidos en estos días, porque la gente ha empezado a decir que no estaba de acuerdo con que le subieran al doble la gasolina y le quitaran 15 días de vacaciones, que básicamente es la medida que ha adoptado Lenín Moreno. Y bueno, la situación es, insisto, es la que es. Y en Argentina, afortunadamente para ellos tienen elecciones y van a poder decidir si siguen con este gobierno que ha logrado dilapidar la bonanza económica y que ha disparado la inflación, o por el contrario, cambian y vuelven a aquel modelo que estabilizó la economía argentina, en definitiva. Bueno, hay toda una lectura, ¿no? Y era importante conocer porque tiene sus repercusiones en la región, tiene sus reacciones, evidentemente, y como se vayan a generar los procesos eleccionarios. Esperamos de verdad que se marque lo que se tiene previsto. Y bueno, las lecturas también son distintas conforme a la coyuntura que tiene cada país. Mira, Sergio, ¿cómo se le hace? Ustedes me decían, hacen este tipo de investigaciones, están proyectando otras, están enfocadas de momento en estos dos países, Chile también, por lo que me mencionaba, pero yo te digo por el contexto y por la coyuntura. Bueno, fundamentalmente hemos querido hacer ese trabajo, ¿no? Y de hecho, con ocasión de la publicación de nuestro estudio sobre nacionalización de los hidrocarburos, es que venimos esta vez aquí, estuvimos por aquí otra vez también con la publicación de la segunda encuesta que hicimos, y nuestra idea era, bueno, presentar estos datos, ¿no? Ya estamos muy cerca de las elecciones, es difícil que se hagan nuevas encuestas. En Argentina, preveemos que posiblemente podamos publicar alguna encuesta próximamente, si nos da tiempo, ¿no? Porque tiene una semana más que nosotros, ¿no? Claro, tiene un poquito más de margen y también hemos conseguido publicar un estudio cualitativo en Perú, que es muy interesante porque explica las razones de fondo del malestar de la sociedad peruana respecto a la situación de deterioro institucional en la que vivimos. Y se venía también arrastrando, ¿no? O sea... Efectivamente. No ha sido imperio. Efectivamente. Tiene prácticamente a todos sus últimos expresidentes en la cárcel, los datos de apoyo al Congreso son bajísimos, y ha habido una pugna importante, casi un doble poder durante un tiempo, en el que había dos presidentes en el Perú, ¿no? Afortunadamente no ha llegado la sangre al río, como se suele decir, y se encamina a una nueva elección ahora en enero que renovará el Congreso. Y nos da una consulta. ¿Cómo ven, por ejemplo, el manejo y la sensación? Sé que me voy a salir un poquito del tema, pero la sensación, porque ustedes ven estos estudios cualitativos, con el impacto, por ejemplo, de redes sociales en las personas, en los jóvenes. Tenemos un porcentaje importante, tanto en Argentina como en Bolivia, de jóvenes de 18, 22 años, y sacaban ustedes también un dato y un indicador de ello, ¿no? ¿Qué van a votar? Que tienen, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, otra realidad, están en otro contexto y, bueno, están acostumbrados, si quieres, a cómo se ha visto Bolivia durante estos 13 años. ¿Cómo se ve ese manejo, ¿no?, de este sector, de la población, que es importante, es importante, sin duda alguna. Bueno, lo primero es que la introducción de las redes sociales y el acceso a las redes sociales en Bolivia se ha disparado en los últimos años. Algo que hace poco era, digamos, estaba en alcance de unos pocos, ahora mismo está en el común de los bolivianos y de las bolivianas. Es cierto que hay una cierta caída abrupta en términos de usabilidad de las redes sociales a partir de cierta edad, ¿no?, y también esto es razonable, ¿no?, porque, bueno, las culturas hacen difícil para los que no son nativos digitales acceder a las redes sociales. ¿Y qué pasa con el fenómeno de las redes sociales? Bueno, las redes sociales lo que hacen es multiplicar la interacción entre los distintos usuarios y ha habido fenómenos en algunos otros países donde hemos observado que se daban lo que se llama la fake news, ¿no?, las noticias falsas que tratan de contaminar un proceso electoral. Afortunadamente en Bolivia esto parece que no está sucediendo, que la sociedad boliviana es más madura que otras en términos de usabilidad y que por lo tanto no está siendo proclive a compartir esas fake news y eso es una buena noticia. Otro dato interesante de Bolivia era que en el caso de YouTube la penetración era más alta de la media respecto a otras redes sociales, lo cual también es un indicador del tipo de consumo que están haciendo los jóvenes en redes sociales en Bolivia. Pero luego había un dato que a mí me parecía muy interesante y era que si bien las redes sociales y las relaciones con los amigos o si con los compañeros de trabajo son importantes para conformar el voto, el principal elemento para conformar el voto en Bolivia, lo que nos decía en nuestra encuesta, seguía siendo la familia. El lugar donde se construía la idea sobre a quién vamos a votar, qué es lo que le interesa... El entorno familiar. Es el entorno familiar, sigue siendo el entorno familiar. Es verdad que ahora el entorno familiar, aunque estemos lejos, eres de Cochabamba, pero podrás hablar con tu familia todos los días gracias al WhatsApp, ¿no? Pero sigue siendo ese entorno donde se conforma la opinión, aunque sea ahora, más ágil y más always connected, como se suele decir, ¿no? En la realidad y digamos en el día a día, en la cotidianidad de los bolivianos y de las bolivianas. Hay indicadores, uno se sorprende de verdad. Pero bueno, así es el comportamiento. Muchísimas gracias, querido Sergio, por acompañarnos. Y bueno, sabemos que vas a estar unos días más, así que siempre bienvenido. Bueno, encantado de estar con vosotros, Gabriela, y un saludo a todos tus oyentes y tus televidentes. Muchísimas gracias.